hola hola cómo están por aquí es jueves 10 de octubre y yo les quería enseñar estos regalitos que nos estuvieron trayendo unos amigos de cali miren pues arquipe café esto es una delicia ya nos hemos comido unas cucharaditas de este café y por acá estos son unos confiticos y son saben a puro 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 café son pequeñitos pero qué rico por acá estos son como unos postres hitos si son dulces entonces esto no lo hemos probado este trae como coco delicioso más o menos quiero saber cuál es este y bueno y por acá un aguardiente blanco esto es del valle muchas gracias amigos por estos regalos tan dulces tan deliciosos entonces quería compartir con ustedes también yo para lo dulce nosotras para lo dulce aquí somos pero puestecitas más que todo mi hija mayor dulce la pequeña y yo porque la otra si ella no es tan dulcera pero si nosotras y miren se me olvidan estas galletas son galletas negras lo preferido de mi esposo en los rollos y las galletas negras de la debilidad de él entonces miren qué rico hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien por aquí ya es sábado 12 de octubre siempre me pierden las fechas sábado 12 de octubre está haciendo un día hermoso bueno todos los días son hermosos porque mientras tengamos vida y salud todo es hermoso está algo temprano son como las 10 y media voy a organizar cocina hoy me levanté tempranito por aquí así es como está la cocina miren voy a ponerme a organizar esta cocina por aquí tengo una pechuga que voy a estar haciendo un arroz con pollo ahora de esos que vienen en sobrecito así como hágase de cuenta el arroz con coco pero hay que ponerle algunos aderezos como por ejemplo el pollo porque parece que no lo trae entonces voy a hacer ese arroz que nunca lo he hecho y bueno nos vamos a poner a organizar esta cocina pero esto lo va a hacer en un momentico como para no cansarlas mucho viéndome arreglar la cocina y así como está el panorama vean me han dicho que esa cortina ese ruido visual la verdad a mí me encanta me encanta esa cortina esos apliques que tiene esos dibujos me gustan mucho y la verdad es que yo necesito cortina y necesito cortina y porque pues en el día está bien que no se ve para adentro pero por la noche sí entonces yo sí o sí necesito cortina porque por la noche o a la madrugada no quiero ni que me vean de ahí afuera para acá ni yo ver para allá afuera no no quiero entonces me parece bien tener cortina y la verdad me parece bonita bueno y miren por acá yo ya organice cocina pude hacer el café para el día de hoy que había un poquito esta mañana y ese no lo tomamos de tragos y ya lo que voy a hacer es el café como para el día siempre hago 8 onzas eso es lo que hago y por aquí está el arroz que les digo que voy a hacer no sé si hacer la pechuga deslechada o hacerla como salteadita en trocitos voy a ver como la hago vea les quería enseñar estos días unos vecinos estuvieron haciendo chorizos y los ahumaron no le aguantamos el humo pero miren nos invitaron a chorizos nos trajeron como 14 chorizos de los cuales miren lo que hay y les cuento que esto huele a diciembre porque se le siente pues como el humadito más rico pero 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 a mí me cayeron súper mal vea me los comí ayer para el desayuno y por la noche todos los tenía vivos ¿me entienden? no 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 pesadísimos pero deliciosos deliciosos entonces bueno voy a esperar que esté el café en bien esté el café pongo a hacer el arroz igual esto es algo que sé que no va a demorar mucho también le voy a poner de estos mix de verdura que tengo en el congelador le pongo eso y después por último le pongo el el pollo esto es como hacer el arroz con coco supongo pues sí sí es como lo mismo al arroz con coco la otra vez lo que le pusimos de más fueron pasas bueno y miren por aquí como estamos hace días no venían ustedes ayudarme en organizarme a alcoba entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita pues la verdad no es que haya mucho por hacer solamente voy a atender la cama y sábanas hace poquito pues cambié por aquí tenemos el pelucho en el suelo por acá están los inhaladores es de dulce y por acá ah es que no les he enseñado miren colocamos ese cajón allá que era el que teníamos por aquí que hay unos zapatos de mi esposo y pusimos la mesita de noche acá entonces esta es mi parte y aquella es la parte de mi esposo por allá está muy oscuro bueno esa es la parte de mi esposo y esta es mi parte miren este es el espacio que tenemos y este es el espacio que tenemos igual tocó dejar los cajones un poquitico más acá y ahí atrás queda un espacio porque ya saben que la cama es súper súper grande pero bueno miren hay espacio para todos lados aquí están todos mis cachivaches mi pebetero mi vaporur la manteca de cacao yo esta manteca de cacao la utilizo para para los labios porque se me resecan mucho y se me está derritiendo ahí cuando hace mucho calor le dije a mi esposo que me trajera pero me la trajo así yo quería así como en barrita pero la puedo conseguir pues así entonces bueno pues vámonos a tener esta cama está sacudida yo cuando ayer antes que cambié sábanas limpie todo todo por allá porque por allá se van haciendo unas lanitas y bueno limpie todo eso por ahí es que sí se me descanse se me descanse se me descanse esa es y en Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, por aquí ya quedó lista mi alcoba Voy a dar una aspiradita en general por toda la casa Y bueno, son las 12 y cuarto Yo creo que podría ir poniendo a ser ya como el almuerzo Entonces miren, así es como quedó Así a tiempitos no he colocado este tendido Bueno y miren, por aquí yo ya puse a pitar la pechuga Siempre la voy a hacer mejor desmechada que no picar en trocitos Y luego sofreírla, no La voy a hacer desmechada Por aquí tengo el arroz, todavía no lo he puesto a hacer Porque pues eso está muy ligero Y como desayunamos más bien tarde Pues entonces no hay tanto pan Estoy en lo de la aspirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y miren, yo por aquí ya puse a hacer el arroz Le puse este mix Que es el del D1 De verduras Como son crudas entonces las pongo a que se cocinan ahí de una vez Por aquí la pechuga ya está cocinada La voy a dejar que se repose un momentito Por aquí me quedó así el caldito Yo espero que no me haya quedado muy salado Para tomarnos una tazadita de ese consume Aquí está el arroz Que lo voy a poner a hacer Yo les había dicho que era arroz con pollo No, es arroz A ver, es mezcla de arroz con sabor a pollo Retificado Entonces por eso obviamente hay que echarle la pechuga Entonces pues como no voy a hacer nada Saltiado frito De pronto esto si tengo ganas Como de desmecharlo Y sofrirlo con un poquito de cebolla No sé si de rama Para darle ese colorcito verde O de huevo Voy a mirar Y bueno, eso es como lo último Cuando ya el arroz esté Pues le pongo esto Ahí decía Que solamente ponerle una cucharada de aceite Y ya O sea, no hay que echarle sal Según dice aquí Como que no hay que echarle sal Esto ya viene completamente listo Entonces bueno Dejé la cafetera acá Porque es que uno es muy caprichoso La verdad yo siento que ese café Recalentado en el microondas No sabe igual que cuando lo saco directamente De la cafetera Entonces pues No hay como mucho trajín en esta cocina hoy Solamente es cocinar acá Y listo De pronto voy a fritar Unas tajaditas de maduro Para acompañar el arroz Y listo Oigan y por aquí ya quedó listo el almuerzo Queda de muy buen sabor el arroz Pero siento que me quedó como un poquito Más atudo Bueno, pero tiene buen sabor Por aquí tengo limonada Y bueno, hice unas tajaditas de maduro No hice ensalada Hoy estamos muy perezosos Y bueno, sí sofreí la pechuga Después de que la desmeché Con un poquitico de cebolla de rama Y este va a ser nuestro almuerzo Limonada Bueno, y yo ya paso por aquí A despedirme de ustedes Está siendo un sol Impresionante Está siendo un calor Y nosotros ya nos vamos a dedicar A ver películas Van a ser las 4 de la tarde Y ya como por aquí Yo no voy a hacer nada más Igual hice muchas cosas Que no les enseñé Lave otro poquito más de ropa Tengo mucha ropa en el patio Pero yo sé que ya hoy se va a secar Y bueno, con mi espiluque Pero Nosotras estamos en confianza, ¿cierto? Ustedes ya saben yo cómo soy Es más, si ustedes me encuentran en la calle Me van a reconocer muy fácil Porque siempre estoy así Siempre, siempre, siempre Entonces No hay pierde No es solamente porque estoy en la casa Sino que Yo soy normalmente así Entonces, bueno Me despido de ustedes Muchísimas gracias por haberme acompañado Espero que este video les haya gustado Y si es así, pues listo Me pueden regalar su manito arriba Suscribirse Si es que aún no lo han hecho Y también dejarme sus lindos comentarios Tengan en cuenta que todo eso es completamente gratis No tiene ningún Pero ningún costo Y para mí este Pues me beneficia mucho Entonces, bueno Dios me les bendiga Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Chaito ¿Saben qué? No me puedo despedir Sin enseñarles esta maravilla Son las 6 y 10 de la tarde Y miren esto ¡Qué belleza! Sin enseñarles esta maravilla Zas trozos Muyelijk No me loyan Los sal Вас Las delitos Los salas No me siento No me siento Los salas Pero ya концame Los salas Gracias por ver el video.